Este insecticida casero es utilizado desde la antigüedad y es muy efectivo. Lo que va a hacer es atacar aquellas plagas de piel blanda, como son los pulgones, la mosca blanca, las orugas de los escarabajos pequeños. Todos esos los va a atacar y los va a matar. Sin embargo, va a querer alguna población, porque recuerden que es un producto bastante ecológico. La pequeña población que queda va a ser eliminada por los insectos benéficos, como son las avispas, las mantis religiosas, las mariquitas, y ellos van a poder deshacerse del resto. Así que ahora te voy a enseñar cómo aplicarlo, cuántas veces y de qué forma. Pero antes, quiero pedirte que te suscribas al canal, que des un dedo arriba y no te olvides de compartir este video para que tus amigos y familiares también se beneficien con él. Esta insecticida tan útil y efectivo es el agua jabonosa, hecha con una parte de una barra de jabón. Ojo, tiene que ser un jabón blanco y ve que no tenga aditivos, eso es muy importante. Normalmente, la barra de jabón, la que estás viendo en este momento, trae 200 gramos y hasta donde tengo entendido, en muchos países, viene también de 200 gramos. Te cuento que tienes la oportunidad de usar un jabón potásico, sería mucho mejor, porque el jabón potásico es mucho más interesante por sus propiedades, pero si no, este jabón, que es muy, muy, muy común, lo vas a poder encontrar en todas las tiendas, es bastante interesante y te va a servir muy bien. Ahora, veamos la preparación y luego la aplicación. Primero, lo que tienes que hacer es cortar 50 gramos y lo puedes pesar mejor, pero yo lo calculo cortando lo mejor posible en 4 este jabón. Disuélvelo en un litro de agua caliente y deja de reposar por 24 horas. Yo aquí tengo un jabón ya reposado desde el día de ayer, ya tiene 24 horas y es el que vamos a utilizar en este momento. De este concentrado vamos a tomar 3 cucharadas soperas y los vamos a mezclar en un litro de agua y queda listo nuestro insecticida casero. Por favor, eso sí te lo pido, utiliza la medida exacta que te estoy explicando para que no quemes tus hojas, sobre todo en las puntas. Ahora, si quieres más efectividad de este insecticida, úsalo más seguido como te lo voy a explicar. Otro tema muy importante, no tengas problema de hacer la cantidad que habíamos visto porque va a durar muchísimo tiempo porque se trata de agua jabonosa sin ningún otro ingrediente. Así que va a durar mucho tiempo, no te preocupes, te estoy hablando que puede durar un año entero sin ningún problema. Ahora, si quieres conservar la refrigeradora, también lo puedes conservar en la refrigeradora, pero conservándola a la intemperie bajo sombra en un lugar oscuro, también te va a durar y te va a durar mucho. Así que tranquilo. Lo vuelvo a repetir, usa las medidas exactas para este insecticida, eso es muy importante. Usemos las medidas exactas que te acabo de explicar para que no haya problemas de poder quemar tus hojas. Sin embargo, este insecticida lo puedes utilizar, ¿de qué forma? Si quieres de forma preventiva, lo puedes utilizar cada 15 días, aproximadamente unos 3-4 meses, no hay ningún problema. Y si tienes realmente una abundancia de plagas y quieres eliminarlas, utilízalo cada 3 días por 2 meses, que te va a ir muy, pero muy bien. Ahora, puedes utilizar dos ingredientes más que van a hacer que este insecticida casero sea más potente y vaya para algunas plagas específicas, pero eso te lo voy a explicar en otro video. Así que, haz las cosas con el corazón y con mucha pasión.